Mira cariño, que es sinvergüenza, le está robando la cartera a ese pobre hombre. ¿Sí? ¿Cree que con eso me va a acojonar? Ahora va a ver. ¿Qué coño dices? Está claro, ha dicho, me cago en tus muelas. ¿Se verán? Ahora verán. ¿Pero qué coño está diciendo el tipejo ese? Creo que ha dicho, bailaré sobre tu tumba. Te voy a poner el culo como la bandera de Japón. Cago en la hora, verá como le llamo hijo de perra. Anson, esto se acabó. Voy a ir allí y vamos a terminar con esto inmediatamente. Eso es cariño, ponle en su sitio ese tipejo. Cariño, cariño, ¿dónde vas? ¿Qué? No entiendo. Que se están cepillando a tu mujer, sopla pollas.